vamos a caminar por toda la troncal de madrugada vamos a comenzar desde acá de las 5 de noviembre que en teoría tenemos entendido que aquí empieza la troncal del norte y vamos a llegar por lo menos por lo menos hasta popa que por lo menos se dice que son 12 kilómetros para abajo es muy arriesgado claro que sí es muy oscuro también un sol está acá esta carretera se dobló el pie mi tío hombre tengo miedo y bienvenidos a una nueva yo creo que los caminando cada vez se van a otro nivel a los extremos y ustedes que son el pueblo y nosotros que somos el pueblo les hacemos caso a los comentarios que ustedes dicen con dejar un comentario por en las redes sociales hasta un mensaje camino en la troncal de noche madrugada a ver si son cierto a ver si de verdad así como ladran muertes así como ruben así como duermen roncan así como comen va al baño entonces le hicimos casi porque no vamos a comenzar desde acá de las 5 de noviembre que en teoría tenemos entendido que aquí empieza la troncal del norte y vamos a llegar por lo menos por lo menos hasta popa que por lo menos se dice que son 12 kilómetros para abajo que mayormente es la que más se conoce de la troncal del norte igual no crean no es tan fácil tampoco porque trae curva y pedazos oscuros y pues también los peligrosos también y por ahí me estaban contando de que hay una parte donde sale un espanto también nos hicieron llegar un vídeo en tiktok que sale un señor trotando a la atrás esta cosa es real dijo se lo encontró porque el trabajo de mía no sabemos pero no es la idea de este vídeo meterle miedo a ustedes sino que vamos a ver qué tal es muy arriesgado claro que sí es muy oscuro también y la lluvia se puede hacer presente pero para eso necesitamos un artefacto contra la lluvia que es una sombrilla y 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 se está dispuesto a pegarse una gran mojada ahora si es posible bueno si esperemos que no va pero igual si se viene un tormentón vamos a ver si nosotros venimos igual listo como para mojarnos y todo va hemos empezado a las 11 y media de la madrugada ahora que ahora llegamos y vamos a comenzar a caminar a caminar y ojalá la lluvia no nos agarra así que sin tanto hablarla que comience este camino bueno ahora sí señores vamos a caminar por la troncal del norte vamos a comenzar a darle con todo ustedes saben que este tipo de vídeo es característico del canal podríamos decir que bien auténtico de chavetado el hecho de que hagamos estos vídeos de caminando de noche y yo creo que este viene siendo uno de los más extremos que vamos a hacer esta vez de hecho creo que el canal se inició o sea el canal tiene como base de los vídeos de caminos y cuando es caminando pidiendo radios a la gente le ha gustado tanto que usted ve un caminando por cualquier otra parte usted dice en ese es marca de chavetar y ese es que bien y cuando o sea nosotros estamos rompiendo un tabú que voy a decir nombre ahí es peligroso vamos a caminar la troncal escuchar en la troncal del norte los que han tenido la oportunidad saben que la troncal se caracteriza por ser un poquito peligrosa pero bueno que no tengo un poquito de la sobre la troncal la troncal también le llamaban la carretera de la muerte porque había mucho accidente mucho 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 atropellado y con respecto a la delincuencia algunos lugares en aquel entonces para ahorita pues está calmado está calmado pero no dejan de haber que haber ladrones hemos seguido las recomendaciones de los suscriptores de conseguir algo que refleje bueno nos pusimos esto a esta zona las las 11 con 35 de la madrugada yo paso bastante seguido por la troncal del norte y hay áreas que yo digo que yuca porque se ve bien oscuro estamos pasando por el comando aquí en el cuartel lo que es brigada de estos vídeos así obviamente no los podemos dejar todo en su totalidad en la grabación que fluye a las dos horas obviamente porque muy largo y muy aburrido entonces dentro de eso pues siempre todo lo que hace que corta acelera pero todo es un por ciento real o sea nunca en los caminando hasta cuando los invitados vienen y nos dicen y de verdad vamos a caminar como no es que de verdad de caminar los cosas por eso esto es de de chavetado del caminar habíamos tenido la idea de poder convocar suscriptores hay muchos nos dicen que queremos un cambio con ustedes pero será que van a aguantar con nosotros y no porque nosotros seamos atletas lo que pasa de que las ganas de querer salir adelante nos hace nosotros caminar y cuidarle con todo pero lo contrario se la pesara dos veces y me invitará a hacer algo así realmente van a aguantar y mirar y saber que no mayuca esta torta que hay momento donde te toca subir y ahí te vas a alcanzar en las redes sociales circulaba por ahí de que nos han hecho una nominación a unos premios llamados bio wars y le digo manique manique será que no vamos a ganar algo manique responde yo no creo ni siquiera las pupusas de ese día pero lo vamos a intentar si lo vamos a intentar creo que vale la pena intentarlo pero si tomamos viejo no es tanto ganar sino que hay que participar se quedó un broder ahí hombre allí de aquí a la izquierda vamos a participar viejo vamos a hacernos presente y ojalá en comida viejo por lo menos una comida vamos a ver alguna comida rica tal vez va un buffet de algo vamos a estar preguntándose cómo pueden votar por nosotros yo tengo entendido que pues tienen que darle like al post y comentarlo así que van a darle laica al post a instagram si desean apoyarnos trabajando este es el segundo intento para este vídeo porque ayer pensamos grabarlo pero debido a que actualmente estaba muy fuerte no pudimos pero ahora dijimos no importa está lloviendo no podemos seguir por aquí no había razón pero de lo contrario y una señora que onda con añora si no está en desparida a trabajar aquí no estás no te vas a sorprender ya te cruza algo que nos ande cruzando así una desaparición no dice que el señor usted lo encontras así de literal enfrente que viene trotando te lo encontras y cuando voy a pasar a la par del mundo no le ves la cara pero eso ya lo he visto yo no en la troncal papá en todos lados entonces por el lado san martín un día que me agarró la noche hace bastante tuve que caminar un buen pedazo y voló andaba yo vi a un señor así de blanco hasta que andaba con un suboladito aquí pegándose en la de los pies yo creo que el mismo señor el mismo es el atleta ellos ustedes lo han asustado por acá yo creo que aquí no nunca me han asustado pero con lo que va contando ahí manique es de que la los mitos y las leyendas de nuestros abuelos era que los espantos le salían a la gente que andaba a bola no te acuerdas que llegaba hasta con calentura la gente a la casa mi abuelito abandonado con la y pasaban donado me asustaste lo que no me van a y que vamos bien no me va a yunqueando yo también la vi como que era culebra el nombre que se va a ibo pasar boh que una cosa pasar en carro y otra otra pista pasar caminando mira que feo a ibe es que se siente como un poquito la tensión menos no es tan fácil así no hay también que los caminitos también estrechos también hay que porque hacemos aquí manique no pasamos yo veo yo veo más más limpio y al otro lado no ah pues chucho no Allá están, mira, pero están adentro, no, pero están adentro. Aquí hay río, ahí están en la puerta. No, pero están adentro, hay una reja ahí. ¿Cómo hacemos vos? Nos pasamos vos. ¿Oí? No les dé mucha miedo y no te van a hacer nada. Este es el más, el más. Y se vayan pasando. Tienen hambre de morder. Son bellas tú, hombre. Es que me ha dado esta subida. Y por favor, compartan que este video va en serio ahí. Nosotros somos pocas veces que les decimos, pero cuando estos videos valen la pena, compartanlo. Sí, compartan, porque cuesta hacer los videos. Cuesta, cuesta para ustedes, para el entretenimiento de ustedes. Dejen un momento de comentario. ¡Ajá, qué lógicos en Chihuahua! ¡Muy chibotito, señoría! ¡No, cuesta! ¡Eh, mírate, mírate abajo aquí! ¡Vuela, oh! Yo creo que fue un momento peligroso aquí, ¿no? Se ve. ¡Ah! Pero nada, el sol. ¡Mira esta lo que hiciste! Si, nada de paz, aquí ya se siente más tenso. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo llama acá, eh? Aquí ya se siente más tenso. La primera y la segunda. ¡Vuela! ¡Hasta la segunda! ¡Ah! ¡Eso Chucho! ¡Eso Chucho está suelto! ¡Eso! ¡Vámonos, vamos! ¡Eso Chucho está suelto, bo! ¡Ah! ¡No! ¡Eso está suelto! ¡Eso es suelto! ¡Eso es suelto! ¡Pasate, pasate, pasate! ¡Pasate, pasate, pasate! ¡Pasate, pasate! Yo sí le tengo miedo, ¿no? ¡Chucho! Estamos llegando ahorita a la altura de donde se quemó la pipa, fue abajo. ¿Por aquí se quemó, va? Sí, abajo, ¿no? Más abajo, va. Hay cámaras, incluso, si usted ve esa lucecita por ahí, esa es una cámara. Y las cámaras creo que grabaron cuando fue lo de la pipa. ¡Uy, la lluvia, ya! ¿Está pregando, bo? Ya está pregando. ¡Uy! Son dos, cuatro, seis chuchos del otro lado. ¡Ey, pero qué bueno que dejen amarrados sus chuchos o encerrados! Nunca dejan sus chuchos afuera por cualquier cosa. Másate que alguien anda aquí y le agarran con una pata. ¡Eso está! Culebra, ¿eh? Y dije, ¿por qué dieron una culebra ahí, bo? Que es algo ícono de acá. Quizás. Pepecú. Esta curva es bien peligrosa porque los carros... ¿Esta no es peligrosa? Sí. Esta curva porque cuando vos vendís con todo, no tenés cuidado. Es bien, ¿qué ves? Ajá. Cualquiera me puede ir de un solo. Es bien fea. Hay unas tortugas también ahí, bo. Ve, mira, mira, ve. Mira cómo salen los carros. Ve, mira, mira. ¿Ve, oí? Ahí pega el frenado. Vaya, llegamos a este, al segundo cementerio aquí en la troncal. Aquí está en la orilla, bebé. Ah, estoy cansado, ¿eh? Cansa, cansada. La troncal es bien matadora, ¿eh? ¿Está bien? Pues el amén que me iba a entrar aquí, bo. Se han estado un momentado. Ahí, que es lo que vamos a ver, que están ahí. ¿Cómo estamos, pues? Tranquilo. ¿Cómo estás? Esperándonos estaban. Sí, esperando a mi hija, estamos que vienen. Ah, de verdad. Ah, yo pensé que se te esperan. No, me troqué esperando, no estábamos. No, muchas gracias. Sí, WeP. Todos los videos nos vemos, no. Mira dónde nos vino en contra de caminar. Gracias. Esperándome. Ay, mire, yo estoy emocionada, porque yo con ustedes aprendido mucho, pero mucho. nosotros nos asustamos cuando lo vimos agentado y dijimos a ver que no, ellos dijimos va y viene la hija ya ve, tal vez trae una soda ahí, mira donde trabaja su hija y tal vez trae soda, los delvigas siempre traen sodita al final, una hamburguesa una hamburguesa, aquí estamos hija, aquí estamos ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! Trabajar bien hasta esta hora, trabajando en las dosis, que chivo! ¡Somos de verdad! ¿Somos de verdad o sos falso, maniquel? ¿No sos de verdad? No, si tú piensas que soy falso, pruébame ¡Qué buena onda poder encontrar así los suscriptores! Yo hasta todavía dije que una persona que están ahí iba a pasar solo a decirle buenas noches a ver si era real la persona, pero si eran unos suscriptores muy buena onda que estaban esperando a su hija, bien emocionada la niña también y la mamá, qué buena onda ahí que siempre nos estén apoyando ¡Ey! ¡Qué onda ahí, ey! ¡Ese es un bosque, vos! ¿Mete este, Dios? ¿Te fueras a meter ahí, Dios? ¡No, me voy, yo! ¿Estámonos? ¡No, hombre! ¿Se meten ustedes? ¿Se meten ustedes? No, yo por un chuchu, un animal va a salir de ahí ¡Ey, pero es que es un bosque! ¿Pero ahí, maniquel? ¡Ah! ¡Ey, qué onda, ey! ¡Ey! 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 ¡Ey, que feo es aquí, loca! ¡Ey, pasémonos! ¡Ey! ¡Pasémonos! ¡Y! ¡Pulate, pulate! ¡Poní! ¡Que pasaste! ¡Me! ¡Te van a atropellar, loco! ¡Va! ¡Aquí estamos bien, mira! ¡Ay! ¡Dios mío, viejo! ¡Qué oscuro, es! ¡Look! ¡Mira! ¡Va! ¡Te voy apagar esta! ¡Va! ¡No! ¡No, hombre! ¡El buzo ahí! ¡Al hombre! ¡Ahí, ahí! qué miedo aquí se da miedo cómo se llama aquí Kevin un Kevin y un Brian se vende, mirá, qué onda ahí parrilla, chulada sí, bueno, nos cruzamos la calle pero aquí es como que más iluminado y seguimos, bueno, démosle ahí con todo por las clínicas, dice es que una vez con esas casas en Chivo, mirá brisas del bosque, ¿dónde vivís? en las brisas del bosque ajá, bien original que es lo que nos queda en el bosque en el bosque Es que es para que el señor fuera olvido Eso fue un chucho Eso no fue un chucho No, espérate, espérate No, no le hagas broma Esa onda fue como No fue chucho No fue chucho No, 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 una moto Me chivió, me chivió Pero aquí quizás fue peligroso en su momento Aquí está la línea del tren, ¿cierto? Aquí debe ser peligroso en su momento Así se ve Más te escuchan un chonguenga por ahí Uy, uy, un chucho Esa es el salo, ese es el salo Yo creo que ya compraron ustedes a través de los caminando que la situación ha cambiado Ustedes tengan este concepto, si los de chavetados anduvieron ahí Porque muchos piensan que andamos seguridad Que andamos todo un set de trabajo, un equipo Producción de aquel lado Los soldados, la marina por otro No, hombre Porque me han llegado a comentar y decir Ustedes andan gente ahí, ¿a dónde? Mirad, ¿a dónde? ¿A dónde ando gente? ¿A dónde? Mirad, si solo el Kevin andamos aquí Si nos arriesgamos, es verdad, es un riesgo Ay, te estás preocupando por mí Pero todo sea por ustedes, por el pueblo Mirad, a ver Traspasado ¿Queremos que respetan esa línea? ¿Queremos que te van a ver con una lucecita? Mirad, doblado, papá Esta quemó fuerte Vuela, ve Vuela, ve Decimos que te van a respetar por una lámpara Uy, gusto, ahí no se vaya a escapar un chucho abajo Ahí está el callejón que venimos Ahí está Eso que hay, hijo Vamos Vuela Vamos, pues Pase, pase Sí, sí, sí Vuela, que feo Eso va para el río Hay casa Hay casa abajo Sé que hay gente que aquí en el central hay salida Sí, pero vieron que fue El agua Y este Kilómetro 9 Ay, Dios mío Eso ya voy sintiendo ¿Qué onda? No hay que hacer el caldo ¿Qué onda? Y lo más yo que anda con las grandes botas Que no son cómodas Pensando que va a llover Y no ha llovido Aquí estamos llegando al otro cementerio Este es el kilómetro 9 ¿Baja? Ay, Dios mío Este cementerio ¿Ah? ¿Puedes entrar? No, hombre Nada ¿Qué miedo? Sí, tengo miedo Mira qué feo Aquí voy a abandonar Yo digo que va a ser mito Lo que dijeron ahí En el video Que nos etiquetaron Esperate que no has terminado Todas las personas Hay más como confianza Ya solito sí va Solito Esos padres Sí, es cierto Sí, tiene razón Pues piensa un poco El espalto No, me sorprende No es algo Casi me vuela Casi me vuela En oreja, viejo Ya ves, viejo Tened cuidado Yo por ahora no voy De ese lado Uy, eso ha abandonado Y eso está abandonado ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo vengo? Mi chucho ¿Qué había ahí? Me brillaban los ojos Gran chucho Disculpenos si no hemos estado subiendo videos seguidos Por complicaciones familiares que hemos tenido ahí De salud, de la familia No hemos estado tan pendientes de poder grabar Recuerden que la familia es primero Como dijo Toretto Y eso lo tenemos bien presente Y recuerden que para poder grabar Tenemos que poder de acuerdo los dos No solamente uno Así que Ahí disculpenos Pero ya tenemos un par de agendas Nosotros tenemos una agenda Tenemos en el teléfono Siempre anotados los planes de videos Primero días se puedan concretar este mes Y este mes sea bueno Videos ya hay Ahí están en la agenda Solo falta hacer Ajá Uy, 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 uy Mi tío se dobló el pie Se dobló el pie, mi tío Uy Tío, se le fue la rabadilla, tío Uy, hombre Se dobló el pie, mi tío Es una pena hacerse viejo ¿Cómo fue, amigo? No, es que venía ahí Iba del paso ahí Se me dobló Pero acá me duele Espérese, espérese Uno en el campo aprende de todo Dele, dele, dele No hay un monte ahí para masticar Para echarle Dele, dele ahí O sea, hombre Tronó, tronó Dame la lámpara Dale, no, vim para que ya hay Espérese, espérese Ay Ey, le va a afarar el pie a mi tío Ahí va, ahí va Ahí va Va, ¿está ya? No hubiera grabado, cabrón Es la excusa para tirarse al suelo y descansar Esperá, esperá Ahora sí seguimos Va, démosle, démosle Ya casi, manique Yo creo que este es el kilómetro 10 ya Así huele ya Solo son dos kilómetros Y dos kilómetros Me duele la vuelta así Sí ¿Cómo estás ahí? A ver, sí No, así huele Es que sí me lo doble, vio, no, pero yo creo que sí sabe hacer masaje el que hay Sí, no, sí sabe, él sabe, vio Porque sí me estaba oliendo Ahorita me duele, pero me ayudó Sí, 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 sí Sí sabe, vio Sí, sí Sí, sí Ya puedes caminar ¿Qué, puede? Sí Buenas Buenas ¿Cómo qué? Aquí no hay Ah, sí, esperando, ah, de verdad Nos ató con miedo, vamos Y la soda, pues, no, ve, ni una soda, ve, ve De verdad, esperando, no estábamos Ah, esto es tan loco, vio Imagínate fuéramos falsos y no pasáramos caminando y estuvieron todavía para la noche ¿Quiere, mira, qué tan verdaderos somos? Pero la publicación la pusimos hace una hora, vos Pusimos la publicación hace una hora, salieron a la media hora O sea, quieren decir que tienen como una hora estar esperando, vos Ay, mate, que fuéramos falsos, no fuéramos, no fuera verdad Esto, vos, ahí tuvieran los pobres Adiós, le puesto vemos la foto, vos Es que es loco, los suscriptores van a estar esperando Dice que vio la publicación y eso lo hicimos en la publicación cabal exactamente cuando empezamos O sea, las once y media Y dice que salieron media hora después O sea, salieron a las doce Ahorita son las, las una con veinticuatro Llevamos dos horas caminando Sí, viejo, casi una hora, entonces están esperando ahí Está loco, vos Ayer estuvimos vendiendo verduras las pasadas que no nos compraron No creyeron Muy pendientes ahí porque Ya vamos a hacer el vendiendo pescado Barato Les dijimos ahí a rescate y pesca Que ya llevamos a la meta de like Y la respuesta yo le diémosle Y me dijeron Por lo que vamos a ver si hay pescados en el mar Imagínate lo que me dijeron No, lo que pasa es que puedes ver que hay por temporada No, quizás esconden, vos Se están reproduciendo Pero ahí está, todo va a depender de ellos ahí Vayan a comentarles que ya llegamos a la meta de like Y que estamos esperando porque todo depende de ellos Para venir a vender pescados a San Salvador Kilómetro diez, mira No, pero es telefónico Esos se han entrellado, mira Sí, es que es bien feo este árbol Pero como está como salidito, cabal ¿Ves? Saiba Crepógico Sí Una saiba, chico Una saiba Y aquí, ¿qué onda? ¿Dónde llega? ¿Está ahí abajo? Igual pasa el río, es el guante Ah Uy, ¿cuál? Uy, ¿cuál? No sabes Ahí, ¿qué es el carro? ¿Por qué estás haciendo ahí, vos? Ay, yo vi que está haciendo ese carro y puso la intermitente Uy, yo vi que está haciendo ese carro y puso la intermitente Si te agarran a vos avisando. Buso. Es un chero, es un chero. Buso, 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 capiruso. Ah, ¿qué están haciendo? Solo son dos jóvenes, adolescentes, disfrutando de la vida. Bueno, seguimos entonces con la caminata. Ya estamos por el kilómetro 11, si no me equivoco. Aquí ya estoy viendo la luz, mira. Venimos conmigo todo ese pedazo, mira. Allá donde ven ahí, nos venimos pero con todo. Le digo, metamos de la pata porque está grabando ya. Además que me estoy quedando sin pila, pues nos va a salir más caro. Entonces le venimos metiendo con toda la pata. Igual ya estamos safornados. No, mami, las piernas ya me están doliendo. Qué bien descaldados, fíjate. Si llega hasta este punto del video, comente safornados. Si usted ha visto este video y lo ha visto hasta este momento. Safornado, ponga así. Safornado. Se cayó, mami. 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 De verdad, mami. Me duele. Indigamentos de la rodilla. Es que ustedes lo hacen broma, viejo, pero ya 37 años no creabas, viejo. Ya pesa, mami. Ya caí. Ya pesa, mami. 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 Ya que ahí te me la volaba a la oreja, mami. Tened cuidado. Me termina de volar la oreja. Bueno, vamos a ir por aquí arriba Para que nos salga mejor Solo que aquí no hay donde caminar Va, metale la pata Vamos, vamos Bueno señores, estamos tan cerca de tocar la cima Ya de llegar hasta la meta final Ahí está Plaza Mundo Ya estamos bajando el paso del nivel de aquí La Popa Hemos logrado caminar 12 kilómetros Hemos empezado a las 11 y media Ya son las 11 y media Buscando las 12 Nos hemos tardado 2 horas y media en caminar ¿Por qué lo he ido caminando un poco abierto? ¡Anda la caballo! ¿Aquí está ya? Sí, ya duelen los pies Ya, ya No, ya duelen la pantorrilla ¿Ya se sienten? Con la espalda no aguanto ya Hoy sí, hoy Este ha sido como el caminando en el cual Yo sí he sentido el dolor de pie Hoy sí Señoras y señores Niños y niñas chico A veces que atrás había alguien Niños y niñas, lo hemos logrado Y aquí decimos We are the champions, my friend We are the champions 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 Un descalzado Uno con dolor de pie y otro con espalda Híjole Híjole Cada vez nos superamos más, viejo Ey, mira, este de verdad va a llorar Mira Se sienten Duele, mi objetivo Duele El proceso es difícil Pero lo hemos logrado, familia Chetá Gracias por ver este video Agradecemos a Kevin que nos acompañó Diga su experiencia Diga la experiencia Excelente Excelente Te sientes bien A pesar de dolor de pie Mira, me siento adolorido Sí, no te lo voy a negar Me duelen los pies Me duelen los ligamentos Pero al mismo tiempo me siento feliz Me siento realizado Porque hubo una meta más que se ha logrado Acá en el canal, señor Y ponga ahí safornado Si tú has llegado hasta este momento del video Pones safornado Así es, así que vayan igual a dejar un bonito comentario Y si desean apoyarnos por esta nominación Que nos han hecho en unos premios Para no sé si vayamos a ganar algo Pero si ustedes consideran que merecemos algo ganar Aunque sea solo a las aguas Váyanse a Instagram Vayan a comentar y digan Vengo de parte del canal de YouTube Vengo de parte del video de Caminando Y aquí dejo mi comentario Así que les agradecemos de todo el corazón Familia Chavetá Y nosotros acá de Plaza Mundo A las 2 de la mañana les decimos Nos vemos en la próxima ¡Qué chavetavento! A la próxima Esto están locos Bueno, adiós ¡Gracias por ver!